Dime lo que es que yo tengo lo mío, en el gol que te diste un lío, escucha bien para mío, y yo seré menor que tú, pero en esto tú eres hijo, y la máxima expresión, el cariño, la falta es bloquear con un montón, la máxima, la maravilla. Ahora paso para la sensación, te voy a hablar claro, oigo va a ser franco, tú se vas a morir a ver y yo no estoy manco, más no capaz de descargar los chifres y el salto, y voy que el menor te falto, no te equivoques, y evite que a mi tigre yo le toque, precaución, no me equivoques, o hacer que tu manada explote. Dime lo que es que yo tengo lo mío, es mejor que te diste un lío, escucha bien para mío, y yo seré menor que tú, pero en esto tú eres hijo mío, no te equivoques, que yo tengo lo mío, es mejor que te diste un lío, escucha bien para mío, y yo seré menor que tú, pero en esto tú eres hijo mío, y yo voy, esperando que alguien me rete, hace algo que más voltea y que menos le mete, yo voy para arriba por impulsión de cohetes, tienen la boca grande para que eso se compromete, a ellos les molesta, a ver, me hace calado, porque nunca es calado, decime esta canto y nunca es calado, papi, yo vengo a mujeres más de lo que te ha mandado, tranquilo, cógelo con un cautela y vela, que está dispensada, con un turista de azuarela, total control de la calle, que aquí aún ni serán los más consulados, acompañados, como quieras. Dime lo que es que yo tengo lo mío, es mejor que te diste un lío, escucha bien para mío, que yo seré menor que tú, pero en esto tú eres hijo mío, yo soy un viejo con capacidad de decir, yo soy una máquina de guerra, yo soy una máquina de producir, de copiar, fácil de combatir, con ustedes prácticos sin necesidad de competir, al otro loco que mejor se quede en su romantiqueo, y el man que no sabe que es que yo te paseo, yo tengo más propiedad y entorno más que tu bebé. Cuidado, no te desenfóqueme que triste porque, la cosa está mala hoy en día, y evite que el neño a su compañía le dio una barría, da una barría, ahora que toco ustedes correr por la mía. Ella, y que quede claro que fue usted el que vino pa' mi estudio a pedir cacao, eso por lo tanto, ¿quién es el mamado? ¿Tú o yo? Ajá, Gorilita no me venga a fanciar, si a tu propio jefe en la calle lo han hecho llorar, ¿sabes lo que te digo? Real, el más valioso de la sangre nueva. Dime lo que es que yo tengo, lo mío, el mejor que te viste un lío, escucha bien para mí, que yo seré menor que tú, pero en esto tú eres hijo mío. Dime lo que es que yo tengo, lo mío, el mejor que te viste un lío, escucha bien para mí, que yo seré menor que tú, pero en esto tú la fue, murieron culo, trataron matarlo y no se pudo, ni como tiene más crítica que los lladores de su amor, me vuelto en una casura de humo, pa' que canta un precio, de los géneros en uno que me vean por ahí, corran bien y ten si un lío, que esos fanáticos ya son los míos, los míos reales, los míos de frontear, yo prefiero no sonar, si ni yo tengo que mamar, le veo bien, no me gusta paredar, pero pregunto por la calle, si el que no sabe cantar, demasiado exagerado, el botón de flow yo lo tengo apagado, vayan por otro lado, el de nevino apagado, con solo tres canciones, entre los mejores me paseado, oye, y no es que yo esté guillado, cuando entiendo que es mi bebé, yo te voy adelantado, oye, así que tenga cuidado, ¿cómo es? tenga cuidado, oye, no te vayas bocado, mamá con mi compañía, baby, record, mamá, número que es que yo tengo lo mío, en el gol que te viste un lío, escucha bien para mí, yo sé de menor que tú, pero en esto tú eres hijo mío, ella, Alcángel Paz, se sabe que las máquinas, son un artefacto, creadas por las manos del hombre, pero, escucha, las mismas manos que las crean, son quienes las destruyen, uy, y como Paraguay en el cuándor, pocas palabras basta, o sea, la mía, baby, Capiche, No estamos en los tiempos de estar san En estos días, mi selva, si te pega, te dan Si te pega, te dan